En Michoacán hay indiferencia del gobierno del estado ante la ola de violencia que se ha desatado en el último trimestre de este año y cuyo periodo se acumulan 190 asesinatos, afirmó en Morelia Andrés Manuel López Obrador. El líder del Movimiento Regeneración Nacional calificó esta temporada como de violencia en el estado. Hoy estaba yo leyendo estadísticas sobre violencia en Michoacán. Ha incrementado en este trimestre la violencia en Michoacán como nunca en varios años. En su visita a Michoacán para tomar protesta a comités municipales de Morena, López Obrador dijo que el gobierno federal en Michoacán solo manda policías para solucionar la problemática cuando lo que se necesita son recursos económicos para generar el desarrollo. Solo envían a Michoacán policías, marinos, soldados. ¿Por qué no envían recursos para que haya desarrollo, que haya empleo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes? Entonces, esa es la situación muy grave. Insisto, hay un regodeo en las cúpulas del poder en México. Calificó el último cuatrimestre como uno de los peores en materia de crímenes y recordó que desde el año 2007 México atraviesa por una de las peores crisis económicas y sociales. Que estamos peor ahora que hace cuatro meses, a pesar de todo el bombardeo publicitario, de todo el espectáculo, de todo el circo, a pesar de que han hecho teatro, maroma, ahora sí que circo, maroma y teatro. Estamos peor ahora, más grave la situación. Andrés Manuel López Obrador dijo que la actual administración federal no puede estar culpando a los gobiernos anteriores e insistió en que es tiempo de que Enrique Peña Nieto dirija por el mejor camino al país. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.